Tu mañana, va y cachicha. Ha dicho de varias composiciones, o sea, a varios artistas tú le has compuesto canciones, Tito Roja, Rubi, etc. Tú tienes que decir cuáles son esas canciones para que la gente sepa de qué estamos hablando. Jordano, oye, ¿cuál es la dinámica? Oye, ¿cuál es la dinámica de este ejercicio? Tú eres el primero que va a entrenar este segmento. Solo viernes, esto es trova y poesía en tu mañana, ¿verdad? Entonces tú vas a ir contándonos de tus canciones. Lo que ha sido en este país. Exacto, entonces tú vas a ir contándonos de tus canciones, tus preferencias. Yo voy a declamar un poema, a Víctor otro, a Danira otro, y así, y así. Entonces iniciemos, Jordano, hablando un poco de ti, de tu historia, para que la gente te conozca. Bueno, como primero, muchas gracias por darme la oportunidad de poder expresarme a través de este medio tan importante y poder expresar mi música y mi historia. Yo soy de La Jabón, de la provincia de La Jabón, soy nativo de allá, de la familia Morel. Y desde muy joven tenía la inquietud de escribir cosas, de rimar, de escribir debajo de una mata de mango, como escribir mi, uno de mis primeros éxitos, a Rubi Pérez, Tonto Corazón. Y soy un trabajador social, me gusta hacer labores sociales, he sido fundador de varios movimientos sociales y culturales de aquí. Soy fundador del grupo Toy Harto, que tuvimos los Haitís en aquellos tiempos, 4% por la educación, con el padre Serrano. Escribimos la canción y estuvimos ahí. Y me he dedicado a vivir de lo que sé, de lo que la vida me dio la oportunidad de la música, de la composición. Jordano, pero vamos a ver, comienza ahí, tarareame ahí, Tonto Corazón, porque hay gente que no sabe cuál es hasta que tú la cantes. Bueno, esta canción la escribí hace unos 19 años en mi comunidad. Pero ¿y por qué? ¿Te enamoraste fue? ¿Qué pasó ahí? Pero tú haces íntegro de la canción. Estaba con un amigo, sentado en un espacio, con mi guitarra. Y pasó alguien del pasado mío, y él me dijo, mira fulana donde va pasando ahí, digo yo, te voy a decir algo. Yo con esa persona no quiero tener nada más, pero cuando la veo, el corazón se me acelera. Y él dice, mira. Y ahí mismo tomé la guitarra y me llegó la musica y en 5 minutos pude escribir la canción. Recuerdo que yo tenía un grabadorcito Sony y arranqué ahí mismo. Este tonto corazón sigue latiendo por ti, le digo que no lo haga, pero él se resiste a eso. Él no quiere comprender que ya lo nuestro terminó, le digo que no lo haga, pero el pobre no me entiende. Y si te sigo a cada hora, es mi corazón que me controla, no soy yo que quiero. No sabes mujer, y si te llamo a cada instante y sientes que no hablo, es mi corazón que la pierdo y sé que vuelvas. Mi corazón te necesita, mi corazón te necesita, mi corazón te necesita, mi corazón. Este pobre corazón, no puedo encontrar. ¡Diolano! ¡Diolano! Es que te pido ayuda. ¡Diolano! 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 Déjalo, espérate, espérate, déjalo. Yo te pido ayudar. Y ya lo nuestro terminó, por eso te pido ayuda, porque el pobre no comprende. Y si te sigo a cada hora, es mi corazón que me controla, no soy yo que quiero. No sabes mujer. Y si te llamo a cada instante y sientes que no hablo, es mi corazón que latiendo, dice que vuelvas. Mi corazón te necesita, mi corazón te necesita, mi corazón te necesita. ¡Diolano! 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 Oye lo que dice Danira. Oye lo que dice Danira. Oye lo que dice Danira, Yolano. Oye, oye. Yo vuelvo con el hombre que me canta esa canción. Si yo lo dejé, yo vuelvo después de que me canten esa canción. Dime, dime que ella volvió contigo. Atención en la casa. ¿Cómo? Dime que ella volvió contigo después que tú le cantaste esa canción. Que si ella volvió contigo. Eh, diecisiete años después. ¿Volvió? ¿Volvió contigo diecisiete años después? Tuvimos un reencuentro de madurez. ¡Oh, que ya! Y de una amistad. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Claro, pues yo tengo esperanza con los reencuentros. Mira, pero te he casado con lo que pasa. Mira, mira lo que te voy a decir. ¿Por qué es esto? Cuando tú tienes, cuando tú tienes, de muy joven, un amor que fue algo bonito y tú te reencuentras con ese amor, ya se mantiene una relación como mágica, tú sabes que tú no quieres ni dañear lo que pasa, o sea, hasta la amistad que esté pasando ahí, tú no quieres dañar. Porque no quieres dañar después. Ese recuerdo bonito que te quedó de ese tiempo. Bueno. Que te hizo escribir una canción, varias canciones. Sí. Entonces, tú me entiendes, la cosa hay que... Yolano, Yolano, ¿a cuáles artistas tú les has compuesto canciones? Vamos a ver, ¿a cuáles? Bueno, hay una canción que se hizo muy famosa aquí en el país por Shadow Blow, que es un rapero, y Carlos Moore. Porque yo traté de hacer una canción que ellos cambiaran el contenido, donde tuviera un poco de balada y a la vez de rap. Se llama Ni Virgen ni Santa. Algo que dice así. Oye, oye. Oye, oye. Y enredado, y más bueno que así. Y ese beso que me diste ayer, que me llevó hasta el universo. Choqué con la luna, que me le dio un beso, que me preguntó que si solo quiero sexo. Le dije que no, que también es amor, que si no, no brilla el sol. Yo quiero besarte la boca, no me importa que me digan que eres loca, porque cuando tú me tocas se me apaga. La respiración y otra cosa, el corazón. Yo quiero acariciar tu pelo, porque cuando lo hago me siento al diablo en el cielo. Yo quiero acariciar tu pelo, por eso te quiero, por ti yo me muero. Sé que no eres virgen, pero si haces milagro. Porque con lo que tienes ahí, me tienes amarrado. Yo sé que no eres santa, pero me has santificado. Porque en las redes de tu ropa interior yo me siento amarrado. Y atrapado, y enredado, y más bueno que así. No sé que no eres santa. Jordano. El hombre está en ese. Jordano, mira, entonces oye cómo es la dinámica de esto. Los oyentes que nos están viendo en Nueva York, en Boston, en Suiza, en Europa. Ellos llaman aquí ahora, en este segmento, y declaman sus poemas. Y entonces después seguimos contigo, tú eres. Entonces la gente. Vamos a hacer una dinámica para probar. Ajá. Dile a uno de los oyentes que reclame hasta una idea. Y yo la voy a hacer canción en este momento en el aire. ¡Oh! ¡Ah, pero está bien! ¡Ah, pero está bien! Mira, yo quiero. Aquí viene un reto. Tú sabes que mira, el que estudia comunicación se hace comunicador. Ajá. El que estudia medicina se hace medio. Pero nadie estudia para ser compositor. Esto es algo divino. Y yo lo tengo. Dios me dio ese regalito. ¡Ah, pero me gusta! Claro. Mira, y bueno, los teléfonos, Elvin. Ahí están los teléfonos. Ocho cero nueve seis uno quince. Cinco cero ocho seis uno quince. Cinco cero ocho seis uno quince. Y yo estoy en poema. Y yo estoy con poema. Y yo estoy con poema. Y yo estoy con poema. Y yo no bebía aquí. Jordano. ¿Qué hermano? La canción que le compusiste a Tito Rojas. Bueno, una canción no fue tan famosa aquí en el país. Fueron dos. Ok. Fueron muy famosa en Sudamérica y Centroamérica. Hay una canción que se titula Las Mujeres. Es una canción que tiene su contenido un poquito adulón, pero a la vez un poquito machista, que escribí hace muchísimo tiempo, donde las mujeres son un ser muy complicado, pero las amo, le canto, le escribo canciones y le regalo estrellas por montones. Las mujeres son el único ser que viene sin manual, quien las entiende, sigue en la corriente y así ella nunca se hacía. ¿Y cuál fue la otra? La otra. Quiero felicitar a toditas las mujeres por haber conquistado el mundo y tener a todos los hombres en sus bolsillos. ¡Jordano! Porque las mujeres son la razón de vivir de cada hombre. ¡Jordano! Si ellos se mueren, pues lo jodemos también nosotros y hombres. Y solo vivo yo, solo vives tú. ¡Jordano! Y por una mujer no hay que hacer. Y trabajo yo, y trabajas tú. ¡Y para una mujer poder conquistar! ¡Jordano! 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 Tenemos una llamada aquí, vamos a ver. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde, hermano? Era la noche sombra, silenciosa y de calma. ¡Oh! Era una noche de oprobio para la gente de Osama. Noche de mengua y quebranto para la patria adorada. Y el recordarlo tan solo el corazón apesara. Ocho los míseros eran que manos habiesen lanzado en pos de sus compatriotas. Por Cristo sí, por traidores, los que de lealtad sobraban. Se les vio descender a las riberas calladas. Se les oyó despedirse y de su voz apagada. Yo recogí los acentos que por el aire vagaban. ¡Romante Eduardo! ¡Gracias a vos, pero... ¡Hermano! ¿Quién nos habla y de dónde? ¡Francico de la Primada de América, Paloma! Entró sin sacar la mano. ¡Jordano! Estos oyentes de tu mañana son terribles. ¡Oye este! ¡Oye este! ¡Buen día! ¿Quién nos habla y desde dónde? Desde California. Está nadie con ustedes ahí. ¡No, Dan Mira! Dan Mira. Dan Mira, escúchame. Sí. Dan Mira. Sí, dígame. Pasarás por mi vida... ¡Ay! ...sin saber que pasaste. ¡Ay! Pasarás en silencio por mi amor. ¡Doing! Me voy. Y al pasar... ...fingiré una sonrisa como un dulce contraste... ¡Ay! ...del dolor de quererte. ¡Ay! Y jamás lo sabrás. José Ángel Buesa. ¡Ah! ¡Óyelo ahí! Con cariño para ti. ¡Buesa! ¡Gracias, gracias! ¡El cubano de Buesa! Por favor, tráeme en mi cuenta que yo me voy. ¡Jordano! Bueno, tú estás oyendo la calidad de oyente que nos damos nosotros. Y yo que me iba. Y yo que me iba. Y yo que me iba. Ahora me quedo. Tráeme la cuenta y dame comprobante. Un programa súper bohemio. Esto es una peña radial. Una peña radial. ¡Jordano! ¡Jordano! ¡Oye, esta! ¡Oye, esta! ¡Vamos a ver esta! ¿Dónde hay, Orlando? ¡Buen día! ¿Quién nos habla y desde dónde? Manuel Tejada, el comueta de Colombia. ¡Desde Colombia! ¡Dale, Manuel! Ese lo puedo ver con mucho respeto. Se lo voy a dedicar a Danida. ¡Ay, mamá! ¡Con el sombrerito ahí! ¡No falta un bien! ¡Por el sombrero ahí yo! ¡Sí, por el sombrero! ¡Dale, dale, Manuel! Dice, lo que quiero, se llama. No te pido de tus días un atardecer sin ocaso. Ni la sombra que el sol derrama sobre tu silueta de mujer amada. Cuando te entregas en mis brazos, solo quiero de tus soñolientas mañanas secar el sudor de los cristales de rocío cuando el invierno moje la flor de tu alma, cuando en tu pecho sientas can y sientas frío. No te pido que creas en mis ojos ni que lo debas conocer. Solo quiero que escuche los latidos de mi cobarde corazón cuando yo te empiezo a ver. No te pido que camines a mi lado como la madre y el niño agarrado. Ni que detengas el tiempo en tu andar. Solo quiero ver las marcadas huellas que van dejando tus firmes pasos en el horizonte de tus días y estar justo a tu lado cuando en la noche te poses rendidas. No te pido que alumbres como el sol, el alba y el amanecer de cada día. Ni que oculte la noche en el fondo del mar o en un cofre de melodías. Solo quiero ver la luz de tu mirada y el embrujo de tus ojos cada vez que tú me miras. No te pido que detengas el almanaque de tus años vividos ni que cures el alma de un ángel cuando por amor está herido. Solo quiero el reloj de tu corazón un solo segundo para contar sus latidos. No te pido que me abraces como las cadenas al esclavo ni que seas la cruel armadura de un vil soldado. Solo quiero ser de tu escalera los peldaños para llevarte mimada en mis brazos hacia un castillo encantado. ¡Ay, madre! ¡Duro, duro, Emanuel! ¡Gracias, gracias, Emanuel de Colombia! ¡Vime, Yolano! ¿Qué tú dices de la oyente de tu mañana, Dimo? Sorprendido. La verdad... Ahora, óyeme, Jordano, ¿qué artistas regularmente tú escuchas de esas líneas románticas? Mira, yo te voy a hacer íntegro. Yo soy hijo de un guayo y me cría al lado de una fortaleza y tú sabes que lo que escucha es un guayo. Bachata y ranchera. Ok. Pero, yo me incliné al estilo de música que hago alternativa. Porque a los pueblos comenzaron a llegar lo que eran los telecabos y llegó lo que fue HTV y comencé a ver música diferente. Desde muy joven me gustaba rimar, cantar. Entonces, luego conocí por un familiar que estaba estudiando medicina en Cuba. Me regaló un cassette, hace mucho tiempo, de un cantante cubano que murió, llamado Polo Montañés. ¡Ay, Polo Montañés! ¡Pero duro! Sí, era un gustor de la canción Montón de Estrellas. Montón de Estrellas. Así que Gilberto hizo un cover en salsa. Y me identifiqué con su música porque teníamos los mismos acordes, yo de joven, y comencé a darme cuenta. Por Pálida de Marant. Entonces, ese es mi cantante favorito, Polo Montañés. Muchos me decían, ¿a ti te gusta Silvio por hacer música de contenido social y eso? Y no, yo nunca escuché a Silvio en Dajabón, yo nunca escuché a Pablo Miranés. Mi primer artista que me llegó, que me tocó, fue Polo Montañés por la sencillez poética de su letra. Exactamente, sí. ¡Joslano! ¿Tú te sabes Flor Pálida de Polo? ¡Tocame un ching ahí, a ver! ¡Acecha de... No, y Montón de Estrellas. No me sé Flor Pálida. No me sé Flor Pálida. Mi canción favorita de Polo es otra, pero esa... O creo que déjame ver si la de... Y Montón de Estrellas. Oye, la gente está loca cuando yo la veo ahí. Aunque no me creas, si me lo propongo, no voy a olvidarte. Porque a fin de cuentas no soy tan cobarde y termino todo una de estas tardes. No será difícil buscar algún sitio donde refugiarme, donde nunca más vuelvas a encontrarme y luego vuelvas a mí demasiado tarde. Esa canción de Polo me toca. Es tremenda, sí, es tremenda. Y... Yo, Nano, mira, déjame leer mi poema porque no me están... Me están echando baila aquí. Decirle a los radioescucha y televidente porque también que pueden buscarme en mis redes. Claro, claro. En un Instagram. Vamos a ir. Aquí está la gente loca. Está la gente loca contigo. Aquí está la gente loca contigo. Pero vamos a ir. Pueden buscar en Spotify, iTunes y todas las plataformas musicales del planeta Mi Música. Así. Mi último pico de promoción que se titula Qué Bacano. Es una canción dedicada a la poesía y cultura dominicana. Sí, de Machiata Funk. Ajá. que me gustaría que la gente escuche esa canción igual que usted porque sé que le va a encantar. Mira. Porque es una canción mezclada con poesía del barrio. Y el tema... Hay un tema que le compusiste o no sé si es uno o varios a Eddie Santiago. Así. A Eddie Santiago... Soña. Sí. El productor de Eddie Santiago se acercó a mí hace unos 16 años. Ajá. Y me dijo me gustaría que te escriba una canción para Eddie Sanfiano. Ok. Que vuelva a tocar a la gente. Ya. Como esa canción que él hizo cover Lluvia. Ah, lluvia. Entonces yo hice algo para Eddie Santiago que grabó que en Sudamérica fue un pago. El cielo está enojado conmigo porque le he quitado su trabajo y ya no puede mover las tierras porque con mis lágrimas lo hago. porque desde que me dejaste lo que hago es llorar y llorar y ese sentimiento que me está matando que me tiene loco y no aguanto te pido que vuelvas porque eres mi estrella de la medianoche y solo vivo yo solo vives tú por un gran amor que un día se fue y el poeta aquel que un día se murió porque ya no había amor en él y está lloviendo sobre mojado y soy yo que luego porque ya no estás más a mi lado porque triste y solo me queda y está lloviendo sobre mojado y soy yo que luego porque triste y solo me queda este sentimiento que me está matando que me está matando bien Jordano mira Jordano déjame yo reclamar mi poema aquí porque yo también tengo que reclamar mío tú sabes Jordano que yo a veces rompe ahí oye yo a veces escribo pero el de hoy el de hoy no es mío yo tengo que ser justo el de hoy es del maestro Joaquín Sabina pero oye este poema oye este poema Jordano oye esto se llama está titulado hay mujeres entonces dice así hay mujeres que cargan maletas de lluvia hay mujeres que nunca reciben postales de amor hay mujeres que sueñan con trenes llenos de soldados hay mujeres que dicen que sí cuando dicen que no hay mujeres que bailan desnudas en cárceles de oro hay mujeres que buscan y encuentran piedad hay mujeres atadas de manos y pies hay mujeres que huyen perseguidas por su soledad hay mujeres veneno mujeres consuelo mujeres puñal hay mujeres de fuego hay mujeres de hielo mujeres fatal hay mujeres que tocan y curan te besan y matan hay mujeres que ni cuando mienten dicen la verdad hay mujeres que abren agujeros negros en el alma hay mujeres que empiezan la guerra firmando la paz hay mujeres envueltas en pieles sin cuerpo hay mujeres en cuyas caderas no se pone el sol hay mujeres que hacen el amor como van al trabajo hay mujeres capaces de hacerme perder la razón ya sabina un monstruo sabina 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 fuerte mira eh jordano entonces que otros artistas han han grabado tus tus composiciones tanto locales como internacionales bueno eh me ha grabado Eddie Herrera me ha grabado un grupo argentino llamado sabroso capo se llama de y ese de la de die Herrera cuál es ella me grabó una canción que fue utilizada en una novela en Venezuela hoy me duele que te vas si tuviera fuerzas que ayudara empacar es lo que merezco por el daño que te hice por haberte hecho sufrir hoy me duele que te vas se me cayeron las alas de tanto llorar este sentimiento está acabando con mi vida y no curó tus heridas y hasta me duele el alma de saber que no te tengo de saber que me has dejado triste y solo aquí llorando corazón y hasta las estrellas me preguntan dónde diablo te has metido y no sé ni qué decirles y mentirles lo único que sé que hoy me duele que te vas hasta mi ADN me pregunta dónde estás en lágrimas de sangre que sale de mis ojitos que llorando por ti preguntan que hasta me duele el alma de saber que no te tengo que saber que me has dejado triste y solo aquí llorando corazón y hoy me duele que te vas hermano 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 oye esta ahora oye esta ahí está tu hermano y amigo Francis Blanc que viene a declamar poemas que viene a declamar poemas pero antes de Francis yo quiero que tú le cante al mundo la bachatica tuya que a mí me gusta la que tú grabaste el otro día cántame esa bachatica oigan esto oigan esto va a cantar ritmo como guitarra bachata porque no tenemos aquí el acompañamiento esta canción se titula amor caníbal amor caníbal amor caníbal quiero besarte en la zona quiero chuparte los huesos quiero decir de mi loca que no quiero sexo quiero más que eso quiero besarte en la calle sin darte muchos detalles quiero pintarte la piel con un beso colores del universo y mira nena taca taca baila baila y mueve que el piso no se gasta oye nena teco teco ay dale pa' allá que esto se pone bueno quiero quiero lamerte la espalda y acariciar tus ovarios sembrar la semillita de amor y que nazca otro como yo bien quiero besarte en la calle sin darte muchos detalles quiero pintarte de la piel con un beso colores de arcoviris y mira nena y mira nena taca taca baila baila y mueve que el piso no se gasta oye nena teco teco ay dale pa' allá que esto se pone bueno y eh ay nena taca taca baila baila y mueve que el piso no se gasta oye nena oye nena ay dale pa' acá dulce amor amor caníbal ese es la bache el hombre está encendido yolano aquí está en el youtube Stacy Valera que dice que aquí hay que invitarte todos los viernes ahora oye que lío oye que lío mira hay una mira a Francis planta ahí ah Francis está ahí negro canta ay no mira ahora si fue verdad el show de los sombreritos yo vengo en franel al próximo viernes si me escucha si si adelante yo no jamás por eso vengo en franel no que esto cree yolano elby creía que me iba a echar vaina con ese sombrero y eso yo hice un esfuerzo y estoy aquí presente ahora hay que ser atrevido de verdad que de verdad que si si me gustaría comenzar ustedes saben que desde que tu mañana comenzó hace muchos meses ya sin embargo ahora es cuando tu mañana ha alcanzado un punto mucho más alto entonces me gustaría decir un poema referente al programa diciendo un poco como nosotros como nosotros agradecemos el nivel en el que nos encontramos hoy es un poema de Sol Juana Inés de la Cruz dice si para lograr lo logrado tuvimos que perder lo perdido si para conseguir lo hoy conseguido tuvimos que soportar lo soportado si para estar hoy enamorados fue menester haber estado herido pues tenemos por bien sufrido lo sufrido y tenemos por bien llorado lo llorado porque después de todo hemos comprendido que no se goza bien de lo gozado sino después de haberlo padecido porque después de todo hemos comprobado que lo que tiene un gran árbol de florido vive de lo que tiene sepultado muchas gracias a recordar dejó la pista dejó la pista yo no soy declamador ni como es poemario poeta a mi me gusta una canción de de Armando Manzanero la voy a leer así que para no quedarme atrás verdad porque el coordinador me dijo que tengo que leer algo dice mi cama mi almohada mis ansias mis ganas te están esperando el gusto de oírte amando sentirte te están aguardando las ganas de verte durmiendo en mis brazos me están alterando sentir tu suspiro al roce de un beso ya me está enfermando mi sueño dormido mi rumbo perdido te estamos deseando mi sueño teñido en sábanas blancas te estamos buscando me paso las noches en vela arañando suñando tu pelo devoro tus cartas completas alivio de mi cruel desvelo y todo se queda en un gran vacío si de todos modos yo tiemblo de frío por favor no tardes porque nuestra alcoba se muere de hastío duro oye lo que dice Jordano la mamá de Víctor que está aquí que ella no está viendo en el facebook dice oye pero ustedes tienen que beberse aunque si un té de jengibre doña Natividad nos vamos tenemos que tomarnos algo aunque sea la presión aunque sea mira Jordano y dime de esos intérpretes famosos así una canción que sea un éxito yo creo que la gente nos llama y te pida un par de canciones ¿verdad? complaceando peticiones no acuérdate yo te puedo cantar de algunos intérpretes pero yo no soy tan dentro de esta guitarra yo tengo mi guitarrista como él está fuera del país voy a tocar la guitarra y acompañarme yo no puedo cantar vamos a cantar una canción de un espérate espérate Yolano Yolano oye esto vamos a hacer un compromiso cuando nosotros vayamos a hacer nuestro primer programa en Nueva York tú te vas con nosotros pero oye esto oye esto oye y que de una vez buen día ¿quién nos habla y desde dónde? la segunda parte de Manuel Tejada ay Manuel dale de Colombia mira yo creo que Jordano le presta atención a este oye Jordano sí se llama Meretriz andas por el mundo en camino en camino de faltas alegrías e ilusiones que fines al reír de jocosas ocasiones y al vestir tu alma a desnudar tu cuerpo y así intentas dar lo que no llevas dentro a quien agradece con efímeras monedas que no alcanzan para vestir tu pecho pues sólo alimenta tu impensada desdicha viviendo así entre redes perdidas que van formando tinieblas malditas que arropan tu conveniente lecho donde vives tirada como fiel del trecho y también confundida por lo que has hecho todas las noches son cortas para contar tu vida más no existe el día en que quieras vivirla porque de ella al igual que del amor también estás sin quererlo arrepentida desde aquel momento que dejaste de ser niña cuando quizás un verdugo te arrancó el candor que sólo una vez y para toda la vida a la mujer le entrega el señor más no eres la única estrella en el firmamento cada una de tus entrañables amiga canta la melodía de su historia en un cuento escrito en lienzo de crueles tormentos que recuerda en cada paso en cada beso sin asiento en cada solitario y silencioso momento que fácil es abrir tu morada cuando finges ser amada y en tu regazo de mujer tu vida atormentada echas a volar tu ser como golondrina desesperada como queriendo darle a todo la espalda andas por el mundo como ave solitaria sin bandada confundiendo la noche con los días y hace de tu cuerpo una morada donde habitas a medidas a medias el placer de sólo aquel que como en las cantinas entra pide toma se embriaga y antes de marchar se paga no eres la dueña de tus pasos de tus huellas callejeras del sueño que con ansias del mundo espera de las lágrimas que brillan en tus ojos y caen al vacío como fugaces estrellas del niño que en tu lar materno te espera y que al verte sonríe con su inocencia como queriéndote decir que la vida también es bella muchas gracias jolano estos tipos son duros mira jolano aquí hay uno demasiado duro oye aquí hay uno jolano en el youtube que se llama carlos que le escribió de que aquí está mi esposa celándome con Danira ayúdenme parece que lo están bajando jolano mira te están pidiendo una canción aquí de que mi reina de chado blog cuál es esa esa fue la que ni virgen ni santa la que cantamos ahorita la tabla virgen y santa ah ok la que le escribía mira francis declámame el poema para que jolano lo conozca de lo que sabina le dijo a la chica que lo entrevistaba eso eso está fuerte acuérdate que joaquín joaquín es un monumento a decir las cosas como sea joaquín no 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 tiene pito pero podemos decirlo vamos a ver si podemos bueno joaquín le hicieron una pregunta le decían joaquín que es para ti la patria y él le dijo a la chica que le hacía la entrevista tu moño la pestaña el memiso el peroné la tibia la parte baja donde tu espalda pierde el nombre tu nalga tu abdomen tus tetas tu entrepierna el monte de venus el clíctor esa es mi patria alrededor no hay nada pero solamente a sabina de lo que una vaina si yo no yo no mira dime hermano cuéntame cuéntame tócame ahí compláceme con un tema de wassons de wassons la mujer que a mi me gusta tócame la mujer que a mi me gusta de wassons ese bueno si de verdad no lo tengo contado no me 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 pero composiciones tuyas que han cantado que han cantado que mi guitarrita no está aquí pero está bien elvin pero Jordano te ofreció una dinámica en la que se establecía que uno decía un poema y él lo cantaba vamos a ver a gente vamos con la gente buen día quien nos habla y desde donde buenos días cachitos y cachitas ay el león de manhattan una una estación breve de un poema dedicada a un gatito no un gatito mojado de bronco que se mandó dice limbo una rosa blanca para los leones sinceros que no se dejan violar ni se mandan para aquellos que se dejan violar y se mandan espina y maya gracias hermano esa no se va a cantar buen día quien no sabe desde donde buen día elvin juan antonio de la cruz del demonio otra vez desde alemania dale mi hermano primeramente te mando la foto de la familia y la mía ahora va mi poema dale dale en lo que estaría pensando Gaudí cuando construyó la sagrada familia lo que si me gustaría saber en que pensaban tus padres cuando te hicieron a ti porque tu si quieres un monumento y de menos de 100 años de construcción como la familia la llamada si no sé la llamada acá yo no la escucho con claridad porque hay como una vibración pero más o menos bueno porque a ustedes si yo lo escucho perfecto bueno es por eso cualquier cosa que alguien transmita que quiere que lo hagamos canción ustedes me lo transmiten mira ese llamó de alemania ese que llamó ahora pero él dice que estaba con la familia le dedicó un poema de admira y yo no entendí no porque no es con ninguna segunda intención que lo están dedicando simplemente un viernes de declamación los oyentes aprovechan que yo soy la única mujer del equipo pero no es con ninguna intención en G no estoy de acuerdo no es con una segunda intención no no ella y el lado mira la foto de Alemania de Juan y la doña pero una hija y dos nietos ya tú sabes es un caballero mira Francis dame algo de Sabina tírame otro ahí que tú eres duro vamos a hacer este porque sé que Jordano pudiera convertirlo en canción muy fácil dale dale es el adiós de Joaquín sí hay un pueblo en la región de Andalucía que se llama Úbeda y eso pertenece a la provincia de Jaén ahí nace un hombre con carácter y condiciones universales se llama Joaquín Sabina él hizo un poema que se llama el adiós y ese adiós se le suele decir en Andalucía los novios a las novias mira es un adiós más fuerte que el de Joaquín y miren cuál es el adiós de Joaquín te digo adiós y este adiós no maquilla un hasta luego este nunca no esconde un ojalá estas cenizas no juegan con fuego este ciego no mira para atrás si aquí hay un notario que firme lo que escribo porque estas letras yo no las protestaré si quiere ahorrate el acuse de recibo porque estas vísperas esto que estamos viviendo ya son las de después ah que me quiere a ese ruido tan huérfano de padre no voy a permitirle que taladre un corazón podrido de latir este pez ya no muere por tu boca este loco se va con otra loca estos ojos no lloran más por ti ese es mi favorito este loco se va con otra loca Jordano monta algo ahí monta algo ponga ponga vamos a ver vamos a ver el hombre ahora capela que adiós no es un adiós es un hasta luego y este loco te olvidó se fue con otra loca y el acusado recibo que te dejo es para decirte que como te yo me pondré viejo y quieres taladrar este corazón podrido de latir pero no va a latir por ti oye pero eso es es a que más ropa es a que más ropa te dejó te soltó ah para navidad duro el tipo profesor pero venga chavos yo creo que Francis y yo vamos a tener que asumir esa carrera aparte nosotros musicalizamos un poema de Joaquín Sabina un tipo con una grandeza armónica y una interpretación porque no es lo mismo ser cantante que ser intérprete claro ni cantautor ni cantautor el intérprete puede tener un churrito de voz correcto por ejemplo por ejemplo manzanero es un gran intérprete es un intérprete pero no es un gran cantante manzanero mira uno de los muchachos aquí dice que quiere que yo manzanero está dentro de los mejores intérpretes para mí del planeta con esa pequeña voz exactamente exacto mira uno de los muchachos de aquí del control no sé quién fue dijo que le compongas que le compongas algo con la siguiente frase aún sigues en mi memoria aún sigues en mi memoria dele ahí aún sigues en mi memoria aún sigues en mi memoria dele ahí pero te equivocas corazón yo te veo hasta en la sopa y en mi taza de café porque hago sigues en mi memoria mi amor y esa historia de los dos nunca termina sigues en mi memoria y hasta yo quiero decir que yo llegué a la gloria cuando te besé por primera vez y no puedo mentir y quiero repetir que tú sigues en mi memoria y te declaro gloria porque tú me has marcado solamente con tus besos y en mi memoria te has grabado profesor profesor no 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 tiene que dejemos eso ahí ya porque usted es un abusador profesor oye oye a la 10 Jordano repite tus cuentas de redes sociales donde la gente puede encontrar tu música para que te sigan bueno en facebook así mismo con G Giordano Morel en instagram por igual hay un Giordano Morel oficial pero no es ese Giordano Morel solo en instagram en spotify pueden encontrar mi música en youtube también y le pido que principalmente a ustedes les mandé un video de mi canción promocional que bacano que la hemos colocado en facebook y se ha viralizado tenemos 200 en menos de un mes tenemos 230 mil reproducciones y es mi canción de promoción en este momento que bacano voy a hacer un poquito para que escuche más o menos la idea dale dale a ver esta canción se escribió rumbo a Villa Meya un tapón quiero besar tu boquita de tomate porque cuando lo hago el corazón me late bum 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 creando un terremoto de temblores en mi cuerpo quiero invitarte a comer chicharrones a Villa Meya y del fondo del mar regalarte una estrella para que la guardes ahí con tus sentimientos y que bacano se siente los dos enamorados que chévere se siente cuando y que bacano se siente los dos enamorados que chévere se siente cuando beso tus labios aquí estoy que no me doy por nadie quiero llevarte a tu balcón serenatas y que tú de mí te asfixies como gata y cantarte cancioncitas de amor todas las mañanas ahí en tu cama y quiero invitarte a comer chicharrones a Villa Meya y del fondo del mar regalarte una estrella para que la guardes ahí con tus sentimientos y que bacano y que bacano se siente los dos enamorados que chévere se siente cuando beso tus labios yo aquí estoy que no me doy por nadie que bacano hermano un millón de gracias tenemos que juntarnos gracias a ustedes y felicito están haciendo un fomento artístico y cultural por nuestro país así es de algo que puede aumentar a que otros programas hagan este tipo de programas donde no solamente con personas como ellos sino jóvenes que no sean tan conocidos que tengan la oportunidad de a través de su plataforma ustedes puedan darle el salto y el impulso estamos aquí a sus órdenes y de verdad muy agradecidos y que Dios les bendiga gracias hermano gracias siempre Francis Blanc hablamos ahorita comandante de la tropa del sur tu mañana va y cachicha de la tropa de la tropa Gracias.